¡Suscríbete! Los productos para cejas salen muy buenos de Arabella, igual los rubor todos, chicas, son muy pigmentados y me gustan bastante, así es que este lo pedí en atractivas oportunidades, me parece, no recuerdo muy bien el precio, pero sí, chicas, está muy muy bueno, yo lo sé, y pues bueno, les voy a leer la información que tiene el producto. Contiene talco, mica, hidroxido, oxicloruro de bismuto, palmitato de isopropilo, purosilicato de calcio y aluminio, sílica, dimeticona, polimetilsi, sesquiosano, fragancia, fenoxietanol, sorbato de potasio, imidanol, imidazol. Unilidil urea, extracto de olivo y puede contener dióxido de titanio rojo, número 7, laca de calcio, rojo número 6, laca bario, óxido de hierro amarillo y óxido de hierro rojo, ok, bueno, vamos a probarlo, este es el tono Deep Pink, sí, chicas, el rosa, tenía que elegir el rosa, el rosita, ya tengo ahí uno, ya tengo ahí uno, chicas, pero pues quiero otro porque sé que es muy bueno. Creo que estaba de 29 pesos, no recuerdo muy bien. Ok, bueno, ya, miren, eso es lo que hice con mi brocha, la pinté con esmalte azul, para que no se viera tan fea, porque toda así fea se veía, o sea, era madera, es madera, y se lo quité y pues de una vez lo pinté así como de azulito y pues creo que ya se ve un poquito mejor porque la brocha está muy bien. Bueno, mis niñas, vamos a tomar aquí, miren cómo toma bastante, chicas, bastante, está muy, muy fuerte y vamos a darle. Me gusta su pigmentación, es muy sutil, muy sutil, muy sutil, miren, muy bonito, puedes aplicarte más sin ningún problema. Me encanta, chicas, eso se los dije yo en una reseña, es una pigmentación muy padre, es una pigmentación que es muy sutil, que este no es sutil, pero a la vez muy bonito, o sea, se ve un color bonito, no se ve pálido, ni se ve tan exagerado, o sea, está muy bonito, está muy bonito. Vamos a ponerle más para que ustedes puedan ver, chicas, no me quiero pasar tampoco, pero miren, o sea, la sensación es súper cremosita. Ok, un color muy bonito, la verdad me encanta muchísimo, obviamente tuve que pedirlo, chicas, porque yo sé lo bueno que es, por eso me lo pedí. Y pues bueno, mis niñas, esa es la pequeña reseñita de ese rubor, espero que les haya gustado, mis niñas, y pues bueno, nos estamos viendo en otra siguiente reseñita. Así es que suscríbanse, porque vienen muchas más. Bye.